Hoy nos encontramos en un entorno natural, estamos en la escuela infantil, en la escuela El Principito. Estamos con Mari Carmen, que es concejala de Educación, Servicios Sociales, Servicios Municipales, Seguridad y Tráfico, Mercados y Ferias y Personal. Buenos días, Mari Carmen. Muy buenos días. Hemos estado anteriormente hablando con tus compañeros por este primer año de legislatura y conviene hacer un balance de todas las concejalías que llevas. Son muchas, entonces tenemos para un buen rato. Empezamos con la educación y como estamos ahora en pleno verano, pues hace calor. ¿Cómo está el tema de los aires acondicionados que sabemos que se han ido poniendo? Muy contenta en Carnita, porque por fin, no sé si es el balance de este año, pero de los últimos cinco que sí que he estado aquí, y cada verano siempre hemos pretendido poner el aire, pues este verano por fin ha llegado el aire a la escuela y de hecho hoy están por aquí los operarios y esperamos que ya, bueno, esperamos, no, es una realidad. ¿Se ha puesto en todas? Sí. ¿En el instituto también se cuenta? No, en las escuelas municipales. Las escuelas municipales, vale. Hay un tema que es un poco delicado y que conviene tocarlo también y son la estabilización de las plazas. Las plazas municipales llevábamos unos años que estábamos todos incumpliendo la legalidad y entonces había que estabilizar esas plazas. ¿No, Mari Carmen? ¿Qué nos puedes contar de ello? Sí, pues que, como tú bien dices, había que cumplir esa legalidad y había muchas plazas de muchas personas, trabajadoras municipales, que había que estabilizar. Entonces, pues eso, hemos sacado los procesos, se ha requerido la titulación exigida en unos casos, en cada plaza o en cada puesto se ha requerido una, la que le tocara. Entonces, pues eso, vamos a intentar que todo el mundo tenga su plaza fija y todo esto en orden. Claro, para mucha gente esto habrá sido un acierto y para otra gente no habrán estado tan conformes, ¿no? Sí, hay alegaciones, por supuesto, como en todas las plazas. Hay gente que le habrá venido bien y otras que no, pero la ley marca una norma y así es como lo hemos hecho. En este momento, ¿el proceso cómo está? Pues hemos estabilizado plazas de peones, de maestras, técnicos de equipos audiovisuales, todas, la gran mayoría de trabajadores municipales, todas se han estabilizado. ¿Alguna persona se ha quedado fuera, pero por falta de aportar esa documentación o titulación que se exigía? Sí, alguna, sí. Creo que es un tema que podrás explicarlo mejor, más profundo podrás explicarlo mejor quizá en el próximo pleno, ¿no? Sí. Bueno, pues pasamos al día del autismo. El día del autismo fue un día que mucha gente celebró y que muchas mamás estaban contentísimas, eufóricas, porque se ha dado visibilidad a un tema que no es una enfermedad ni es un problema, es verlo y estar con ellos, ¿no? Este año a mí me ha gustado mucho porque no solo ha sido un día, ha sido un mes y ha sido el trabajo de un año porque, vamos a ver, empezamos creando un grupo de madres que se reunían, yo empecé, ¿no? Empecé a reunirme con ellas y luego al final se acabaron reuniendo ellas juntas porque en esas primeras reuniones decían que sería muy bonito empezar a reunirnos todas y, ¿sabes? Y como confesarse, ¿no? Sí. Y cada una contaba, pues, problemas o alegrías que tenían en el día a día y entonces las alegrías y las penas siempre son mejores y son... Compartidas. Compartidas, claro. Entonces, a partir de esas reuniones, pues surgieron muchas ideas y ¿por qué no lanzamos una campaña y cada día con una frase? Y ellas fueron las que se inventaron la frase porque son vivencias que ellas mismas estaban sufriendo en sus carnes, ¿no? Me acuerdo de una frase de, soy un niño autista y me gustaría jugar contigo en el parque, pues, o soy un niño autista y me gustaría celebrar mi cumpleaños contigo o algo así era. Pues, esas frases... O que la invitasen al cumpleaños. Eso es. Entonces, pues, estuvo bien porque esas frases como que llegaban un poquito al corazón. Es verdad que son niños y también tienen derecho igual que todos. Entonces... ¿Somos un poco insensibles? A veces, sí. Sí, a veces sí, pero no pasa nada porque aquí está esta gente con muchas ganas de trabajar y con... Pero unas ganas de trabajar infinitas y ellos aportaron mil ideas para que el resto de vecinos conozcan esa situación y sean conscientes y vean que son otros niños, otros sin más. Sí que hay un tema, que este tema hay que darle visibilidad. Sí, sí, pero son niños igual, entonces, tienen los mismos derechos, deben tener los mismos apoyos a nivel educativo y... Sí, yo he visto fotos de viajes de fin de curso con unas sonrisas que... Sí, 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 es verdad. De hecho, hicieron el viaje de fin de curso, fueron y lo pasaron genial, pero genial, súper genial. Todas estas cosas como concejala te dan una satisfacción personal. Hombre, me da satisfacción ver a las madres contentas porque por fin sus hijos tienen un lugar. Porque hasta ahora, pues no lo sé, pero ir al parque, es lo que decían unas madres, otra de las frases era, soy mamá de un niño autista y oigo murmurar a mis espaldas o algo así. Pues no lo sé, es un poco delicado, ¿eh? Duele, duele, es delicado. Estar en la puerta del cole y oír a gente murmurar por detrás, pues duele. Bueno, pues también tenemos el comedor, el comedor del colegio en el plan Edifican. ¿Podemos decir que esto es una realidad ya? Por fin, por fin la obra se ha ejecutado, se ha recepcionado y estamos a la espera de una revisión del sistema de la luz, del aire acondicionado. Como ver, estamos poniendo aire acondicionado en todos los sitios. Pero sí, ya está, ya está, después de muchos años, que creo que esto empezó en 2017 aproximadamente, no me sé bien la fecha, pero creo que era esa. Estamos en 2024, pues bueno, el comedor ya está. En el comedor tenemos un habitáculo de limpieza nuevo, porque se estaba utilizando un huequecito que tenían para dejar las cosas de limpieza al fondo y tapado para que los niños no pudieran acceder a los productos. Bueno, en una aula de psico, claro que tenemos un cole muy grande, pero es que es mayor el número de alumnos. Entonces hacían falta muchas dependencias. Todo esto se inaugurará en septiembre, ¿no? Queremos inaugurar en septiembre, sí. ¿El comedor va a seguir siendo con catering o tiene cocina propia? Pues mira, voy a aprovechar y el lunes, el martes, el lunes, tuvimos consejo escolar y ahí se votó la dirección, propuso tres ofertas, tres ofertas de tres empresas diferentes que había llevado su libro y tuvimos que analizar, analizar precios, servicios, calidad, monitores. Entonces en el consejo escolar se decidió por una empresa. Entonces va a ser la misma empresa la que gestione el servicio. Pero en el comedor sí hay cocina, está súper equipado. Aparte hay un proyecto educativo nuevo, ¿no, Mari Carmen? En la escuela infantil, sí. Háblanos de ello. Bueno, pues todo esto surge por, cambiamos la dirección de la escuela, ahora es Almudena, creo que todo el mundo la conoce, es una chica encantadora, es un amor, y ella es joven y tiene ideas jóvenes. Entonces me propuso ir un día a Pinoso a una escuela infantil y conocimos a la directora y ellas trabajan con un método más amable. Y a mí me llamó la atención, entonces fuimos, vimos la escuela y todas las conclusiones que ella dijo, ¿y por qué no hacemos una formación para nuestras maestras y aprendemos con este método? Bueno, y así lo hicimos, ¿no? Hemos pagado una formación, hemos pagado sus horas y las maestras se han formado. Se han formado y la escuela ya está empezando a sufrir esos cambios, porque se pretende tener unas aulas sin chismes, sin muebles, relajadas, amables, y la idea principal es que las familias sean partícipes de todo eso, las familias sean conscientes de en qué están trabajando sus hijos y estén informadas de todo, al 100%. Claro, el colegio público no tiene aula de dos años y de un año porque tenemos una escuela infantil, ¿no? Sí, de hecho intentamos cederla a la consellería, que en la anterior legislatura sí fue posible, pero cuando llegamos a esta fuimos a la dirección general y nos dijeron que no. Entonces no pasa nada. No, claro, y mientras hayan niños pequeños, ¿no? Exacto, es muy bonito. Bueno, nos pasamos también ahora al instituto. El instituto se hizo una marcha solidaria, el Monforte dona vida, háblanos de esa marcha, porque fue todo un éxito total. Pues fue, superó todas, mis expectativas todas superadas, yo no pensaba que la gente se iba a volcar así, y ese día fue ver a tanta gente implicada, fue impresionante, impresionante. Y la cuestión fue que José Luis un día me dijo, ¿y si hacemos una marcha? Claro, yo le dije, José Luis, pero si es que en marcha ya hacemos, en Monforte ya se hace una marcha contra el cáncer. Y él me dijo, no, no, más grande. Digo, ¿pero más grande? Entonces en el patio del instituto él me planteó y empezamos a reunirnos, al principio muy espaciado en el tiempo, pero luego era una vez a la semana, y hablar con él a las nueve de la noche, a las diez, pues hablábamos muchísimo. Y el resultado fue, vamos, brutal. De hecho participó un policía, tiene un grupo de rock, y él participó con su grupo de manera altruista, no cobraron nada, vinieron y tocaron, fue un espectáculo. La gente estaba muy encantada, y yo más. Y con esperanza de volverlo a repetir, ¿no? Por supuesto, sí. Cada año. Claro que sí. Bueno, y nos pasamos a la educación de adultos, la educación permanente de adultos. También se hacen unos talleres para la memoria, ¿no? Sí, bueno, hay de todo, ¿eh? Hay español para extranjeros, tenemos graduado, tenemos eso, y voy a aprovechar para decir que siempre los alumnos sacan buenas notas, ¿eh? Y el nivel de aprobado es súper alto siempre, comparado con otros centros. Entonces también estamos muy contentas. Y las mujeres que van a los talleres de memoria, pues vamos, ellas son maravillosas. Sí, al mismo tiempo las personas estas mayores que van al taller de memoria también interactúan con los niños de infantil, ¿no? Pues empezamos a trabajar primero en la escuela diciendo, claro, yo me acuerdo una mujer, un día fui yo con mi hijo a la escuela a verla, y estaban haciendo unas fichas, la B y la V. Y total, que mi nene se puso al lado de una y ella estaba haciendo sábana, estaba escribiéndola con B. Y mi nene le dijo a ella, sábanas con B. Que el chiquillo tendría cinco o seis años, y digo, no lo sabía. Y le dijo, sábanas con B. Y la mujer, nene, sábanas con B. Y entonces nos dimos cuenta que la unión esa de niño y persona adulta, pues que podría... Era positiva. Sí, porque ellos se pusieron ahí en un debate de, no es con B. Y el otro decía, claro, la mujer decía, el mañaco este me va a decir si es con B con V. Y entonces nos pusimos en el contacto con Vicky, le ofrecimos esto, y ella enseguida que sí, pues ahora todos los años llaman y las mujeres van una o dos veces a lo largo del curso. Y ella se lo pasan bien y los niños también, seguro. Y además que crea una conexión chula, ¿eh? Porque la mujer se sienta y los nenes van a ella, ¿eh? No te creas que lloran y... No, no, van a ella, se lo pasan pipa. Nos pasamos a los servicios sociales, si te parece. Municipales. Municipales, a los servicios municipales. Ese es un tema de limpieza y la limpieza es importante en el pueblo. A veces no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia, ¿no? Lo intentamos, sí, es verdad. Como tú dices, era un tema así, un tanto delicado, ¿por qué? Porque desde la concejalía, ingenieros, técnicos, brigadas, peones, entre todos, intentamos tenerlo todo limpio, pero siempre decimos que necesitamos una pequeña colaboración de parte del ciudadano que podría estar más limpio, claro. Porque sí es verdad que tenemos un plan. Bueno, el lunes, por ejemplo, nos dedicamos todo el día a limpiar el pueblo. El martes, a primera hora, el pueblo y luego vamos a Montecit. Si el miércoles seguimos en otro sitio, pero en Montecit por la tarde y alguien se dedica, no lo sé, y tira algo al suelo, hasta el martes siguiente no volvemos a Montecit. Entonces, está una semana sucio. Entonces se llama un poco la responsabilidad ciudadana, ¿no? Exacto, sí. La recogida de enseres. Otro tema. Ese es otro tema, porque últimamente, el Monfort es muy grande, hay muchísimos habitantes, muchas cosas que tirar y muchas llamadas, ¿no? Hay muchas llamadas y muchos mensajes de WhatsApp, sí. ¿Cómo os organizáis? Esto es el tema siempre un poco locura. ¿Por qué? Porque primero se estableció, me acuerdo que en 2019, se recogía el orden enseres una vez cada dos semanas. Luego, claro, el nivel aumentó. Entonces, pues venga, una semana, una vez a la semana. Pero es que nunca acaban de haber enseres en la calle, nunca. Entonces, para este año decidimos que fuera bajo demanda. Es decir, llama por teléfono, manda un WhatsApp y van a tu casa y te lo recogen. No hace falta que te molestes en llevarlo al contenedor, ¿sabes? Le mandan un mensajito, los chicos te contestan y te lo recogen cuando tú digas. Sí, cuando ellos puedan. Claro. Evidentemente. También hay un horario para sacar la basura. La gente no somos típicos en ese sentido. Sacamos la basura cuando nos apetece, porque está el contenedor y es muy fácil coger la bolsa y sacarla. Pero no es que sea fácil, claro. Bueno, se recomienda, no se recomienda, no es obligatorio tirarlo a partir de las nueve, pero tiene un porqué. Claro. Porque no tiene sentido ahora, por ejemplo, que es verano, un domingo tirar la basura a las diez de la mañana, ¿cómo huele eso luego a las doce? Y hasta el día siguiente esa basura no se recoge. Y se ha pescado más. Exacto. Entonces va a estar todo el día con ese olor y hasta el día siguiente no se va a recoger. Entonces, pues si lo tiramos a partir de las nueve, si todos somos un poco conscientes de que el contenedor está al lado de casa de ese vecino, si yo lo tiro, al vecino le huele. Hablábamos con Noemí de las sanciones, que no es agradable poner sanciones, pero a veces no queda más remedio, ¿no? Parece que hagamos más caso cuando se sanciona, ¿no? Pues mira, voy a aprovechar esta entrevista, ¿no? Y voy a decir que cualquier vecino que vea a otro, pues tirando en sedes a la vía pública, puede llamar a la policía. Yo me he apuntado por aquí el número de la policía, si quieres luego lo decimos. Sí. Pero cualquier conducta así incívica que se vea, se puede llamar a la policía, pero es que hay que llamar a la policía. Hay que llamar y decir, este vecino está depositando, hay que llamarle, si no pasa nada, si la policía está para estas cosas también. Bien. ¿El horario del ecopunto? El horario es de lunes a viernes de 10 y media a 1.50 y de 4 a 6 de la tarde y sábado de 10 a 2. Los sábados es el día que más volumen tiene. De hecho, el sábado pasado fueron 26 personas, que no es poco, ¿eh? Fueron muchas personas, pero bien. Está bien que se utilice el ecoparque en vez de depositar la basura por cualquier camino o por cualquier sitio que no toca. Sí, estuvimos hablando con tu compañera que próximamente se cambiará el ecopunto de sitio, de lugar, ¿no? Sí. También llevamos tiempo trabajando, pero también es verdad que los tiempos no son los que nosotros deseamos siempre, ¿no? Bueno, tenéis un plan de limpieza con Noemi, con tu compañera Noemi y con la brigada. Explícanos un poco de qué va este plan. Sí, pero es la misma locura de esto de los enseres. Entonces, pues hablando con ellos, porque nos reunimos ella y yo con la brigada y viendo que hay gente que llama muchísima, hay gente que manda WhatsApp muchísima, pero hay otra que no. Entonces, quedamos en que semanalmente se iban a dar vueltas por, mira, me he apuntado en los lunes, por las cubas y el llano. Entonces, ellos dan una vueltecica, pero claro, a veces el nivel es tan grande que es que es totalmente imposible, porque tenemos los medios que tenemos, el camión que tenemos y, por ejemplo, hay uno de vacaciones. Tenemos uno. Entonces, uno solo, pues... Nos pasamos a seguridad y tráfico, Ari Carmen, que no lo habíamos tocado. Se han incrementado los controles, ¿no? En cuanto a alcohol, drogas... Sí. Se ha hecho un incremento considerable. De hecho, pensamos y apostamos a que es necesario hacer estos controles. ¿Por qué? Porque no se tiene que beber si ibar a conduzir. Las drogas, como dijo Juanjo una vez, en Monforte las drogas no caben. Se siente, pero las drogas aquí no caben. Y esperamos hacer controles de tráfico en breve también. La ordenanza municipal de convivencia ciudadana. Espero aprobarla en muy poco tiempo y es una ordenanza que están aprobando la mayoría de ayuntamientos y es donde regula los comportamientos cívicos o no incívicos, ¿no? Como un propietario que tiene un solar, ¿en qué condiciones debe mantenerlo? Porque eso es otra preocupación, ¿no? Sí, que no estén perdidos, llenos de... Claro, pero por las quejas de los otros vecinos, ¿sabes? Viene muchos vecinos, ¿es que el solar de al lado de mi casa está sucio? Pues sí. Entonces, el procedimiento que tiene la administración es muy lento. Entonces, aprobando esta ordenanza, claro, se agiliza porque ya te dice cómo debe mantener el solar, pero no el solar, sino regula cualquier edificio municipal, privado y también habla de sanciones. Entonces, mercados y ferias, también tienes esa concejalía. Juanjo ya nos explicó muy detalladamente la situación del mercado actual, pero podrías decirnos más o menos dónde se piensa ubicar, cuándo, para cuándo. El mercado provisional. No voy a decir dónde, porque aún estamos pensándolo, tenemos varias opciones. Hay una que es la que más nos gusta y estamos intentando ver cómo contratar eso, pero que sí estamos trabajando en la reubicación del mercado. ¿Será en breve, sabes? Pues yo quiero pensar que a partir de enero, que sea también otra realidad, por fin. Sí. Bueno, hay otra feria, la Feria de San Pascual, que este año se hicieron dos fines de semana. Háblanos un poco de esos dos fines de semana de la Feria de San Pascual y cómo va a continuar. A ver, este año, no el año anterior, hicimos un fin de semana solo y, claro, en un fin de semana solo se concentró todos los puestos, toda la feria, toda la gente, todos los visitantes. Y a petición de vecinos de Orito, este año se hicieron los dos fines de semana como venía siendo tradicional en Orito. Pero, claro, no le hemos dado cuenta, este año, que dos fines de semana, pues por los recursos que tenemos, la organización, porque la organización de una feria cuesta mucho dinero, tiempo y recursos humanos. Entonces, creo que el año que viene será un fin de semana. Sí. ¿Fue a demanda también de los feriantes el que se hicieran dos fines de semana? Había una opinión de todas las clases. Pero sí, la mayoría decían, este año nos decían que un fin de semana. Porque es verdad que siempre ha sido el primer fin de semana un poco más flojito. Sí, pero este año ha sido muy flojito, ¿no? Este año, el primero, sí. Y a pesar de que hemos tenido muchas solicitudes. Este año solicitó muchísima gente, muchísimos feriantes, que ya solicitan en enero. Y, pues eso, criamos un expediente con todas las solicitudes y teníamos un montón. De hecho, estaba la feria llena. Y ya, para finalizar, casi nos metemos en personal. Tú llevas personal. Sí. Y el gasto del presupuesto que tenéis de personal, me imagino que será desbordante. Será, pues yo creo que más de la mitad del presupuesto general. Claro, pues tenemos todo municipalizado. La limpieza, los RSU, escuela infantil, lo tenemos todo municipalizado. Entonces, el coste es alto. Alto. Muy alto. Las plazas de limpieza viaria, los jardines y obras, ¿cuáles son las plazas que más repercusión tienen? Pues, mira, ahora mismo, en este momento, está abierto el plazo de inscripción para auxiliar administrativo y administrativo. Y la verdad es que está siendo asombroso. Ha sido una avalancha de gente que se está presentando en esos dos procesos. Pero a las de peón de limpieza viaria siempre a las que la gente pregunta. ¿No hay trabajo? ¿No hay trabajo? Sí. Para ver trabajo hay que presentarse. Y voy a aprovechar para decir que cada año sacamos un programa de empleo para mayores de 30 y menores de 30, pero para eso tienen que estar apuntados en la bora. Entonces, nosotros hacemos ese llamamiento, que es un programa, es así, y el paro selecciona a personas. Selecciona, creo que para cada puesto, tres. Y luego va de, según lo, no sé cómo lo barema el labora, pero de esas tres personas lo barema y ya nos dice al ayuntamiento, aquí tienes peones de limpieza o de obras o jardines. ¿En este momento hace falta...? Haremos los llamamientos muy en breve. O sea que era importante ir a la bora, estar apuntado y decir, tengo intención de trabajar para el ayuntamiento, por favor, ¿dónde tengo que apuntarme? Mari Carmen, para finalizar la entrevista de hoy, ¿qué proyectos futuros tienes en tu mente? En mi mente, pues mira, apostar por una educación de calidad, y yo creo que sí lo vamos a conseguir. De hecho, la escuela infantil me encanta, el rumbo que está tomando, y veremos que a partir de septiembre va a cambiar. En el cole, instituto, pues los sectores ya saben que yo siempre estoy disponible. Si cuando sea cuestión de tener a los nenes implicados y contentos y tranquilos, entonces estoy dispuesta a lo que sea. Servicios municipales, pues que estoy dispuesta a que todo el mundo me diga lo que necesite, lo que quiera, mi calle está sucia, este contenedor se ha roto, no lo sé. Si es que aquí estamos para ayudar a quien lo necesite. Seguridad y tráfico, pues que llame a ir a la policía para lo que sea, para lo que haga falta, y eso, la policía siempre está disponible para ayudar a quien sea. Pero cuidado, ¿eh? Cuidado de, vamos a incrementar, vamos a seguir incrementando los controles de tráfico, drogas, alcohol... Siempre al servicio del ciudadano, ¿no? Exacto. Pues, Mari Carmen, muchísimas gracias por habernos recibido y habernos atendido. Gracias a vosotros.